Señores, son dos de los grandes actores populares. No tenemos invitados, ¿no? No tenemos invitados. No tenemos invitados. Volvieron después de un vacío que nos hicieron. Volvieron juntos. Estamos contentos de que volvieron juntos. Vuelven a actuar. ¿Cuál fue? ¿2009 fue la última vez? ¿2009? La obra que era del 2000. La cena de los tongs. La cena de los tongs. Exacto. Sí. Y ahora vuelven juntos. ¿Quién? Qué lindo verlos juntos. Están juntos. ¿Quién? Enfrentados políticamente en programas y en los programas. Lo vi enfrentados, sí, políticamente. Pero juntos en la actuación y en sentimiento son Adrián Suárez y el padre de Nico Franchella. Buenos días. Adrián Suárez y el padre de Nico Franchella. Era hora de ceder la posta. La cediste. Igual. Y como dice Jules, ¿qué está haciendo el pibe? Se la está lustrando. Se la está lustrando. Sí. Gracias a ti. ¿Vinieron acá tu hijo y el hijo de Darín? Vinieron. Lo supe, claro que sí. Lo escuché también del programa. Son la nueva generación. Bueno, a Toto le falta todavía. ¿Quieres ser actor Toto o no? Sí, sí quiere. No, abogado quiere. Sí, que va a ser. Claro, abogado no va a ser. No, no sé. Por ahora quiere. Pero qué grosso eso. Que pensá que nosotros vivimos la entrevista con los padres y ya hay una nueva generación de Franchella. ¿Sabes Darín? Es grosso. Es lindo eso. Es lindo. Sí, obvio que es lindo. Ojalá que tengan continuidad. Ojalá que la vayas a mí. Viste que es una profesión que es tan especial, que tiene tantos paréntesis, que te puede vivir fantástico un año y después estás haciendo agua otro tiempo y siempre, o entras a trabajar en un programa, el programa no camina, el tercer mes lo levantaron, te quedás bollando todo el año. No es fácil, pero que puede tener continuidad. ¿Y vos cómo lo vivías todas esas cosas, Guillermo, de jovencito? ¿Qué le consejo le das a tu hijo? Se levanta un programa, ¿qué hace un actor? Me ha pasado a mí lo siguiente. Yo fui muy tenaz al comienzo. Yo me comía por tazos, por tazos. Yo llegaba con la foto y yo veía que la dejaban y la tiraban dentro de un cajón entre cuarenta y se me daba cuenta que no me iban a llamar. Me costaba mucho, mucho, no me llamaban, el teléfono no llamaba, pero cuando empezó a llamar después no me armó. No paró más. Para mí está bien. Me costó mucho, mucho, mucho comienzo, pero después nunca. ¿Nunca me armó? Nunca. Nunca. Bien. Ahora, qué difícil igual, para arrancar por algún lugar, la verdad, gracias por venir a los dos, Adrián y Guillermo, de verdad, un placer. Pero es difícil ser el hijo de Guillermo y que no sea de actor y el hijo de Suar y Araceli, muy difícil también, de verdad. Pero si tienen personalidad. Tienen, pero también, pero no es fácil, lo mismo que el hijo de Darín, están saliendo adelante con mucha personalidad, pero es una presión también. Bueno, pero tiene que ver también con, este, de qué modo encara el laburo, porque obviamente que las comparaciones están, pero al ratito, si está bien hecha la cosa, es lo que me pasó a mí. Uy, van tanto, veo una peli, hice una peli con un enano. A los cinco minutos de empezar la peli con el enano se olvidaron que era enano porque la historia era buena. Y eso es lo que creo que tiene que ver al rato, este, ya, ya la comparación está el que todo el tiempo va a estar con esto, uuuh, qué mochila, qué mochila, pero bueno, hay que sacarlo eso, porque si no es paralizante, no se avanza. Bien. ¿Qué dice usted? No, igual también el rol de los padres, ¿no? No solamente qué hacen los chicos, sino que cómo funcionamos nosotros con ese tipo de cosas. El Toto, por ahora, dice que tiene ganas. ¿Tiene condiciones? ¿Cómo lo ves? No lo sé, no lo sé. ¿Cuánto tiene? 36. Cumplió 36 el 2 de abril. Y es un pibe que está buscando todavía. Y yo le voy a dar la posibilidad que el pibe, porque ante todo, la libertad, la libertad que el pibe elija. No, tiene, cumple 16 ahora. ¿Cómo funcionan los chistes? Sí, sí. ¿Cómo funciona? Está sin tanto, ¿eh? Pero es la mesa, se armó y ahí, y que no pare, 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 y que no pare. No, 16, y tiene ganas. Y también ve, seguramente para los hijos de los actores debe haber algo, de ver a sus padres, les debe pasar a ustedes, ¿no? Debe pasar el tema del goce, ¿no? Le ves al padre, que es una profesión que va bien, y también es una profesión que cuando te va bien, es engañosa, sobre todo como modelo, porque decís, qué silfa, ¿no? Para mi viejo, ¿cómo? Qué lindo, ¿no? Va, la pasa bien, se divierte, y eso debe ser un buen modelo. Después hay que ver qué pasa. Yo lo único que le pido ahora es que vaya a fondo, que estudie, que se prepare, porque lo más difícil es llevar el apellido. Si él cree que solamente llevando el apellido, lo veo muy, muy difícil. Pero, por ejemplo, tu viejo cantante, Hassan, cantante en un templo, nada que ver. Bueno, esa era artista, sin duda, súper exitoso, súper exitoso, un cantante excepcional. Tengo un par de discos de vinilos, como te decía, la tía Nelly. ¿En serio? Sí, de verdad. La IBALE, pero me pregunto, vos también, él te bancó, por ejemplo, en tu par de Ciel vas a ser actor, te dijo, ¿qué consejo te dio? Y si vos lo repetiste con tu hijo, y tu viejo no sé cuál es su laburo, cuál es, no lo sé. Lo mismo que viví con los chicos míos, o sea, yo tuve una familia, divina en ese sentido, de apoyándome, al saber que tenía una vocación, incentivarla, que no baje los brazos. De pronto me decía, buscate algo paralelo, porque es una actividad que, viste, no es. Difícil. Claro, pero nunca me cercenaron, al contrario, siempre me apoyaron, que es lo mismo que he hecho con mis hijos. Nicolás empezó, al terminar su secundario, que le gustaba la creatividad en la publicidad, estudió publicidad, a los dos años sintió que no era lo que le gustaba, trabajó en producción conmigo en El Hombre de tu Vida, siguió en Telefe en producción, estudiaba teatro, y bueno, y arrancó y se le dio. Joana, por ejemplo, también terminó, dijo, el secundario, y digo, ¿qué hago? Y sí, o sea, que lo que te gusta es esto, no busques otra cosa. Si yo te puedo acompañar, yo no sé si es solamente con la profesión, lo que creo que quiere cualquier papá, no es que sigan los pasos de él, es que los pibes sean felices, que estén bien. Pero hay un tema que es, que les quería preguntar específicamente esto, vos sos Adrián Suárez, Guillermo Franchella, no todos los actores son Adrián Suárez, Guillermo Franchella, ustedes dos son dos excepcionales, por ahí junto con Darín, alguno más, un Julio Chávez, pero después es difícil la tarea del actor, o sea, no te garantiza, che, hago lo de papá, pero no solamente el éxito, ¿cómo manejas eso? Pero más importante, yo quiero que estudien, pero lo que más quiero es que encuentren una vocación, porque la vocación te salva. Independientemente del éxito, ¿no? Por ahí el éxito, la vocación. Si vos amás algo, y ojalá que puedas vivir de ese algo, pero es que está, y yo creo que hay algo que es fundamental, a menos para mí, que parte del sistema educativo, que parte de que tienen que generar las vocaciones, si no se genera, incentiva, si hay algo que hay un pensamiento, acompañarlo, apoyarlo, ¿no? Y no solo eso, yo creo que nosotros, los de... Yo soy más joven que ustedes, ¿no? ¿Vos querés tener? ¿De qué año sos vos? No, de Cayetano no creo. 79, yo soy 78. No, nosotros... Pero soy 79. No, nosotros que... Yo veía el chiquito Pelito, me encantaba. Está, los de 40, 40 y pico, más adelante. El viejo casó a mis padres. Esa es la pregunta que siempre hago. Sí, se separaron, sí. No. Mirá que tiene garantías. Pasá por casa que yo tengo, te voy a pagar, mi viejo dejó, te voy a dar. Sí, hasta que la muerte lo separe, no. ¿No? ¿No fue? No, no fue hasta que la muerte lo separe. Pero está bueno, está bueno el tema porque a veces es una presión, y es absolutamente cierto lo que dicen Adrián y Franchella, de las vocaciones importantes. O sea, son dos cosas distintas. De un tema el éxito, pero ustedes saben muy bien que muchas veces el actor, hay muchos chicos que estudian actuación para ser más famosos, para ser famoso que no para ser actor. Y un tema es, no tenés un mango, pero actúas, actuar para vivir, como decía Belito, pero, y sos muy feliz. Y otro tema es, quiero ser famoso y ponerla, ganar mucha vida. Actuar para vivir, creo que la canción, lo discutí el otro día, está relacionado con la vocación. No solamente para ganarse la plata. Actuar para vivir. Para sentir vida. Para sentir vida. Bueno, pero si vamos a reflexionar un poco sobre el tema, y yo quiero que lo metan. Y vamos a leer otra palabra, palabra por palabra. Ya lo va a decir, por favor. Juan Carlos Bailieto, pasa por favor. Si lo ponemos en línea, él lo va a decir. Hay algo de eso también que raya con algún vago. Yo estudiaba teatro, me acuerdo, y todos los pibes, si no trabajaban como actores, no querían trabajar. Entonces, pero vivían de la Sionpen, de la madre, del padre. Entonces digo, pero por favor. Yo trabajaba de otra cosa, no me bancaba no laburar. No me bancaba no laburar. Dice, sí, pero me siento vivo. Y yo, sí, pero laburaba, no tenía un mango. Entonces yo me desesperaba si yo no podía, tenía que mangarle a mi papá o a mi mamá la plata para poder comer. Oye, soy actor, no estoy trabajando ahora, pero soy actor. Bueno, para andar a laburar no, soy actor. Claro, entonces no le importaba las condiciones que sean, por lo menos los compañeros de teatro que yo tenía, o algunos compañeros. A mí, yo me parece que era más vago, o sea, que querían trabajar. Yo entiendo, como yo también soñaba con hacerlo. Pero creo que hay todo un cuento también detrás de todo eso. Pero justo ustedes dos hablan, por ejemplo, de estudiar mucho, ¿no? Vos lo querés mandar a tu hijo a estudiar, todo. ¿Y cuánto ha ido a un mandato? Porque ¿cuánto te fue bien a vos por el estudio? ¿Y cuánto por dos picaros sinvergüenza, por el carisma, por el oficio, por la calle? Empezaste a los seis años, Adrián. ¿Guillermo estudió el conservatorio? ¿Conservatorio estudiaste? Yo estudié mucho. ¿O estudiaste? Pero son los ojitos lo que te hicieron. ¿Qué hicimos? Los ojitos son lo que te hicieron. Bueno, han ayudado, han ayudado. Eso no se estudia. Para el suspiro de eso, tardé. ¿Dónde estudiaste, Guillermo? Con Alejandra Bueno, Adrián. Te pido disculpas. Estoy muy bien, muy feliz. Me encantó Alejandra. No recuerdo, vos con Tasca, ¿no? Con Luis. Con Luis Tasca. Estamos picantes. Estamos picantes. No, no, no. Pero estoy hablando de eso, Luis. No, no, no. No, no, no. Estamos picantes, sí. No, no, no. ¿Tu base cuál es, Adrián Lactoral? En rugby, en mi base, yo soy. No, yo estudié, que en paz descanse, con Carlitos Moreno. Mirá. Con Carlitos. ¿Pero a qué edad estudiaste? Nos echó Carlitos. Nos echó, yo iba con Osvaldo Sabatini. Osvaldo y yo estudiábamos teatro. Y nos echó Carlos. ¿Y qué le pasó a Osvaldo? Bueno, Osvaldo, bueno, bueno. No, bueno, Osvaldo. ¿Por indisciplina? Sí. Nos echó. Éramos flojitos los dos. Y nos reíamos todo el día. Y Carlitos, que es otra. En paz descanse, otra basura. Lo queríamos mucho. O sea, que vos sabés cómo fue todo, cómo se la levantó. No, pero ya no mucho antes. No hablamos mal de Osvaldo. No, al contrario. Yo siempre que a mí me odia, porque siempre lo bardeaba. Y además, al contrario, me acuerdo que cuando fui a la casa de Osvaldo, éramos tan pendejos que llegó de... No, 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 lo hablan, lo hablan. Esta anécdota tiene... Es el consagro de Guillermo, le decía Osvaldo. Según lo que leí. No, 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 chiquita. Y además, bueno, me miran como diciendo, ¿qué tiene que ver que sea chiquita? Pero, pero, no, no, no. No, que Gabriela Sabatín en ese momento la mandaban a comprar pizza. Perdón. A Gabriela. Tenía 14, 15. ¿La mandaban a comprar pizza? Claro. Si a los 14 era campeona de Roland Garros. No, no, todavía no. No, no, no. Pero perdón, ¿por qué un campeón de Roland Garros no puede comprar pizza? Un campeón de Roland Garros no puede comprar pizza. No, 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 no. Vos lo viste que ha tocado y un guarín. No, querido. No, ella tenía... No, no, todavía no era Sabatín. Ah. Bueno, era, pero no era campeón. Sí, sí, sí. Y tampoco ganó Roland Garros. No, pero salió segunda en un... No me acuerdo cuál. Bueno, bien, bien. Seguimos avanzando en esto. ¿Vos querías decir algo? ¿Querías desmentir algo? No, no. ¿Es tu consuegro o no? No, no, nada que ver. No, no, no. De verdad que no. No, no, de verdad que se quiere mucho. Compartimos un lugar de donde vivíamos, en el country. No, nada que ver, al contrario. Estaba leyendo... Una cosa voy a salirle con algo que nada que ver, pero me divierte comentar con usted. Estaba leyendo en la página de internet, viste, porque está todo en internet. Dice que el Papa sigue recibiendo famosos. Después de Carlos Monti, va a recibir a Luis Ventura, a Estelita Ventura, que le van a llevar una remera del porvenir. Y ahora le mandó un diploma a Graciela Ifano. Lo que te digo es que va a recibir, por ejemplo, podría tranquilamente, a ustedes dos, imagínate, sin duda, por ejemplo, la bendición del Papa recibir dos pájaros... Dos pícaros sin vergüenza. Por ejemplo. ¿Pero qué les parece esto de... A todos le pregunté, no solo ellos dos, esto de... Es un Papa accesible, de alguna manera. Muy accesible. Que parece increíble, porque decís, es el Papa, y por otro lado, una foto te recibe ahí, te sacás... ¿Pero recibe la farándula de otros países? No. Eso es lo que no sé. Ah, debe recibir. Un famoso italiano, ponele, que quiera conocer un actor de tele italiano. Y si va Roberto Benigni, capaz que lo tiene. ¡Pero Roberto Benigni es ahí! ¡Bien, bien, bien! Quiero ver la farándula de Italia. Eh, hay que cantar... ¿Por qué no cantar? Ah, después va a hacer la auricular. Bien, bien, bien. Sí. ¿Con respecto a qué? ¿El Papa, por ejemplo, tuvieron contacto? ¿Ustedes, Jesús y yo? No, 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 no conozco. Pero si voy para allá, me encantaría que me reciba. A mí también. Sí, obvio. ¿Usted es religioso? Soy católico, pero no soy religioso de estar en la iglesia y todo, pero creo en Dios y estoy muy feliz de que Francisco sea un Papa argentino. Estoy muy feliz, muy feliz, realmente. A mí me gusta mucho lo que está haciendo. Mucho. Y sobre todo, enganchó algo el marketing de la iglesia, un golpe de marketing grosso. Venía muy abajo. Y además, en ese tipo de cosas, el tema de la ejemplaridad. Son pequeñas cosas que, en el vértice del poder, donde está él, pequeñas cosas que pueden ser, bueno, el auto, o cómo recibe, cómo va. Eso baja, eso genera para la gente algo, bueno, no es lo mismo que el Papa anterior o aquello. Goitila tenía onda también. Sí, Juan Pablo. El polaco. No, Juan Pablo II, sí. Sí, tenía onda. Pero este me encanta. Me encanta, Francisco. Y está bueno que... Y es nuestro. Y es nuestro, exactamente. ¿Cómo están? Antes de hablar de la obra, quiero saber cómo estamos para el Mundial. Son muy futboleros los dos. Me encanta. Le tengo mucha fe. No, a lo mejor vamos a algún partido. Guillermo fue al último partido. Siempre voy. Fui a Sudáfrica, a Alemania. Acaban de estrenar una obra de teatro. No, es pie caro, sé. No, es pie caro, sé. Estoy medio pinchado por... Por raza. Contraigo. No, bueno, es un temita. Pero, no, con la selección me encanta. ¿Por qué está pinchado? Por Brasil. Por lo que es Brasil. Yo filmé las últimas dos películas, Corazón del Orión y el Misterio y la Felicidad, la última semana, porque fueron coproducciones con Brasil. Y me pareció un caos. Un caos de tránsito, un caos de gente. Yo creo que va a ser esto en el Mundial. ¿San Pablo o Río? No, estuve en Río y en Barra de Tiyuca. Sí. Y antes el traslado de Tiyuca a Copacabana lo hacía en 50 minutos. Hoy eran dos horas y media. Tránsito a paso de hombre. Y de verdad... Y sin Mundial. Y sin Mundial, lo que te estoy diciendo. No va a estar bravo, seguro. Me parece que va a ser un plomazo de seguridad, creo yo, para yo ir. Fui a Sudáfrica, fui a Alemania, me encanta. Y capaz, como decía Adrián, de ir y volver. Pero también, antes, esta cosa de ir y volver ahora no está tan sencilla. Viste que no dejaron ir hasta... Algunas gentes planeaban nacer con aviones privados, ir a un grupo de gente, pagando entre todos, que te terminaba saliendo normal. Con Susana. No, no, no. Viste siempre va a Susana. Sí, sí, sí. Con Susana a Sudáfrica. Jordano, Jordano va seguro. Jordano. Sí, de cabeza es Jordano. Eso me hizo pinchar. Eso me hizo pinchar un poco. Igual la infraestructura, que no es Alemania, digamos, que vos sigas de un lado a otro. Y se van a poner heavy si empezamos a avanzar. Todavía no hay fiebre mundialista, me parece. A diferencia de otros mundiales que ya empezaban muchos meses antes, todavía no ha llegado la fiebre mundialista. Me parece que con los futboleros que son, una vez que arranque y que empecemos a ganar, y que el entusiasmo se haga parte. Que la primera rueda haya sido accesible, estoy feliz, me gusta eso. Me gusta porque la autoestima empieza a elevarse, elevarse. Viste, son siete partidos. Nada más que existe. Adrián, usted conoció a Diego, hizo, para mí, en tu gestión fue, mejor programa de tu gestión fue La Noche del Diez, para mí, como fan, fue increíble, irrepetible. Para mí también. Fue increíble, irrepetible. Como el coso, Pelé, cuando pensás en una locura. No, 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 no sé cómo fue, pero fue genial. No sé cómo se dio, pero fue genial. Pero también lo conocés a Lenano, a Messi, ¿no? ¿Ves un, ves, estás con la mística de esta selección o estás tranquilo? Sí, sí, muy a favor. Depende cómo esté el chiquito. Depende mucho de eso, ¿no? Sí, sí. Está cada vez mejor. No, el chiquito y el Lionel y también el equipo. Son siete partidos. Agarrás una buena mística, se pone, se pone con viento en la camiseta. Pero no es fácil. No, no es fácil, no va a ser fácil. Yo quiero relacionar esto que estamos hablando con el laburo de ustedes, para ponernos serios, ¿no? Y dejar el boludial. No, pero esto de... Les iba a preguntar por Tevez, pero no les voy a preguntar por Tevez, sino no va a Tevez y se sabe por qué no entra en el grupo, por qué hay una cuestión. Y si quiero, decía, relacionarlo con el laburo de ustedes, que cuán importante es un grupo a la hora de hacer una obra de teatro, a la hora de hacer una tira y demás. Un grupo me refiero a llevarse bien, tener buena onda. Mucho, mucho, mucho. Un equipo. Un equipo, porque si puede interferir negativamente, que por ahí haya... Perdonarías complicadas. Sí, haya problemas, digamos, o peleas de ego. Sí, influye muchísimo. Cuando tenés... Pero hay de todo, ¿no? Ha pasado de todo. Con respecto al resultado final, en el fútbol también debe pasar. En nuestra profesión, la mística de nos llevamos todos bien, sinónimo de vamos para adelante, sí, es mucho mejor. De hecho, el año pasado tuviste un tema con una tira que se llevaban todos mal. Sí, no, no... Sí, se fue al cubo todo ese... No era tan así. Sí, no era tan así. Bueno, a lo mejor no se llevaban del todo bien. Pero yo no tengo... Yo personalmente no tengo una mirada de... Esta mirada de... Somos una banda. Si hacemos un programa, tenemos que ser todos amigos. Nunca lo tuve. Pueden tener roces. Yo creo en la diferencia, incluso también en la diferencia del criterio artístico, a la hora de abordar un material. Y eso no significa que genere la susceptibilidad de así yo no puedo trabajar. Es muy del mundo del espectáculo. Porque lo corres de ese lado, y en cualquier otra profesión, el roce... No pasa nada. Viste, hay como mucho... Obvio, me preguntás a mí, yo prefiero llevarme bien. Todos preferimos. Pero yo no le tengo miedo al roce profesional. No, pero es un plomo, es un plomazo. Si tenés una manzana podrida en un programa, es un plomazo. Eso... Porque tenés que ir todos los días. Y tenés un plomo ahí. No, eso seguro. Bueno, que te genera la... No, no, no. Porque yo, gracias a Dios, hace muchos años que soy cabeza de compañía, y muchas veces también elijo, yo también sé con quién trabajo. A veces te toca uno para atrás. O una para atrás. Pero por lo general, siempre trato de armar buenos climas. Es verdad, como dice Adrián, que no todos somos amigos, no todos vamos a comer después. Pero sí que hay una vibra cuando hay mala bola o lesa cuatro cuadros. El bicho está siempre. Y la mina es jodida. O sea, pero por lo que a mí no me gusta. No puedo trabajar. No que quiero ser amigo tuyo, pero no puedo trabajar. No puedo, no me gusta. Me traigo que fingir una escena queriendo o haciéndome el simpático con alguien donde no tenés ninguna. A mí no me ha pasado, pero sé que pasa y debe ser espantoso. Yo quiero saber otra cosa. Estamos charlando con Suar y Franchella. Franchella y Suar, quiero saber si... Viste, para que no se peleen, porque Cartella son dos cosas. Ustedes dos son muy jodidos y eso. Yo lo que quiero saber es, ¿qué los motiva a ir... Van a estrenar ahora dos picaros sin vergüenza. Quiero saber qué los motiva a volver al teatro. Porque es importante, porque la verdad, tienen plata, tienen éxito, más allá de que por ahí me digan, tienen de sobra, pero hay una motivación de que no es filmar una película, es decir, todos los días al teatro, subirte, hacerlo. O sea, claramente esto va más allá de no necesitan ni el éxito, la plata, el nombre, ser famosos. No hay mucho más. Entonces, ¿cuál es la motivación de cada uno? ¿Qué les pasa con ese teatro? Pero sí, hay más. No le te he cambiado la palabra, hay más. Hay más. Sí, claro que sí. Sí, porque parece que uno va menos. Hay más. Vamos, Andy. Bueno, qué mal. El material que vamos a hacer. Es una película que siempre amamos, Dos Pícaros Sinvergüenza. Hay siete, ocho situaciones que ya la estamos comprobando. Con Michael Caine era y Steve Martin. Exacto. Clásico. Un clásico. Y ya hablamos ayer, probamos ciertas cosas que funcionaban en la película. ¿Cómo lo prueban? Con el público. Digo cuatro funciones, ¿no? Claro, tres. Un sponsor. Claro, hoy es la cuarta. Hoy es la cuarta y, claro, funciona. Y porque ensayamos ocho semanas en una sala de ensayo, siete. Y al octavo fuimos al teatro. Y primero hubo que amalgamar lo técnico con lo artístico y después probémosla una vez. Porque nunca teníamos la devolución de qué sucedía. Y con el público se fue también armando y, como dice Adri, hay puntos altos que generan explosión. Y eso nos da una felicidad porque vas probando, es por acá, es menos, una pausa más larga. Y ante tu pregunta, como dice Adri, no sé si hay más o no, es un género que a los dos, mira, él es productor, actor, yo soy actor y él transitó los tres géneros, yo transité los tres géneros y creemos que el teatro es una de las cosas que más nos gusta. O sea, mucha gente de afuera te dice ¿cómo haces todos los días lo mismo? Es que nunca es lo mismo. Claro. Nunca es lo mismo. Está vivo, está vivo. Sí, está en DAP, pero no es serio lo mío. ¿Te gusta? Me encanta, me encanta verlo. Los vi ayer. Y primero me sorprendió la escenografía. ¿Qué viste ayer? A ustedes los vi. Ah, ¿estuviste con el sponsor? Sí. Ah, no sabía. La quería ver antes de estar con ustedes. Ah, qué bien. Somos muy profesionales nosotros. No, se sorprenden. Yo estuve viendo el carne y sobra. ¿Cómo lo viste? La vi. Bueno, primero una escenografía sorprendente. Hay un gasto ahí. Importante. Sí. Importante. Y, bueno, ¿sabés qué me pasó? La película la tengo tan presente, no sé por qué. Es una película no me la olvidé más. Claro, todo. ¿Viste las películas que te las olvidé? Bueno, entonces, es más, le digo a mi mujer, ¿sabés cuál es esta? Cuando me senté, antes no me acordaba. Digo, esta es la de Steve Martin y Michael Caine. Ah, recién cuando te comentaste. Ah, ¿te diste cuenta? Ahí me di cuenta. Le digo, Rupert. Le digo, empecé a recordar nombres y ya sabía todo. Claro. Entonces, está bueno no saber todo. Claro. Porque hay cosas que uno ya las tiene conocidas. Pero lo de ustedes es muy gracioso. Y tienen la ventaja, me parece, de que son ustedes. Entonces, ya cuando vos ves a Guillermo, empieza la escena, y ya sabés que te vas a reír. Y él empieza sin luz. Y ya sabés que es él, obviamente, porque te das cuenta la voz. Y ya, bueno, listo. Habla Guillermo, te reís. Ya se genera un clima. Cuando entra Adrián, ya sabés que te vas a reír. Entonces, es como que ustedes salen con ventaja. Ya no importa lo que hagan. Tienen la ventaja de que están arriba del escenario. Y la gente ya los compró. Sí, pero está bueno que sea una buena producción. Si no creo que, más allá de que es verdad, es verdad, ese crédito. Es un crédito. Ese crédito está, yo creo que al tiempito, si agotas lo que estás haciendo, la pieza nueva que estás haciendo, si no gusta, si no hay carcajada, si no la pasan bomba, si esa hora y media no la disfrutan, después ese crédito se va achicando. Para eso, para esa función. No en la vida. No, no, no. Pero para eso, sí, yo creo que tiene que gustar mucho, me parece, si no genera. Y está pasando. Lo sentimos por el aplauso. Incluso son raras, porque estas funciones son pre-estrenos, son de auspiciantes. Entonces, son gente que ya no ha sacado la entrada. Sí, sí, sí. Son invitados por los sponsors. Pero bueno. ¿Estás cagado? No, no. ¿Te da miedo? No. ¿Te da ese nervio que los actores dicen y antes de salir de cena? Los nervios están. Yo recién me... Ayer nos reíamos recién en la mañana, porque ayer lo veo, lo fui a despedir al camarín, me mira con la carita y me dijo, no, 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 no. Pero recién empezamos, que no seas flojito. Entonces me dice, te lo pido por favor, te estás alimentando bien, tomás vitaminas, ¿por qué te caes? Digo, bueno, no sé qué me pasa, lo vi destruido. Pero viste, me pido... Sí, sí, sí. Y hoy no me podía levantar yo. Claro, sí. Entonces me lo mire cuando entra a través del vídeo que se acerca, y yo, no doy más, Adrián. Entonces me dijo, pero lo que hicieron va a ser, me dijo, bueno, Adrián, perdóname. Me pasó hoy, Adrián no podía ni levantar, viste esa contractura que, bueno, me preguntás, cagado, yo no creo que no, pero la tensión está... No, sí genera tensión. Te da, pero te da, te da un poco de miedo. Sí, esta función genera mucha tensión. Mucha tensión. Y porque amalgamar, sobre todo lo técnico, tiene cosas, a veces se te queda un... Sí, un árbol. Y que no entra el otro, y te... Y a... Ayer, ayer... Hubo un tren que ayer me parece que yo me digo que se movió. Bueno, ayer pasó algo. Se movió un tren. Y paró la escena porque a los tres nos pasó que nos quedamos sin letra. No, y ayer... Pero no se notó eso. No, pero fue una pausa casi de tres minutos. Porque el tren se movió y el otro no... Yo no le dije lo que tenía que decir porque me desconcentré. Y ayer, por ejemplo, esos dos telones que se hablan que vos ves ahí en oscuro, no deberían subir así. Entonces ya te descondiciones. Entonces yo la miro y digo, ¿Qué pasó? Como dijiste vos, con todo lo que acabamos de poner. ¿Cómo te dice eso? ¿Por qué pasa esto? Entonces me dice, no sé, bueno... Bueno, la probamos... ¿Qué pasa? Y yo con una avena, sí. ¿Por qué? Claro, bueno... Me dice, la probamos todo, pero no salió. Pero no salió. Y me dice, bueno, lo que pasa es que mañana no va a ocurrir. Pero sí ocurre. Entonces está siempre... En el momento que le digo, pero envejecí, porque los dos nos agarra como una tristeza cuando ocurren esas cosas que no podés soportarlo. Bueno, de hecho, cuando termina la función de ayer, yo lo vi a Carnevale ir preocupado hacia el escenario. Es claro. Lo cual, dije, uy, qué cara de culo. Y que pasó mucha... Entró así como una tromba, no le importa nada, no miró al culo. A veces algunas cosas técnicas te matan. Te desluda. El teatro tiene esas cosas. ¿Salió mal lo técnico? ¿O salió mal la actuación? Gracias a Dios. ¿Se dan más cuenta ustedes? Claro, como una banda que por ahí, alguno hace mal un acorde, ¿saben más cuenta ustedes que el público que está abajo? Adrián, ¿usted es un workaholic o no? Porque yo le voy a contar algo. Reunión con Adrián, en Polca. ¿Hace cuánto? El año pasado. Está Codevilla, Siembre, ahí bien. Sí, que de hecho está el otro. Otro, dos pícaros sinvergüenza. A lo cual, le mandamos un saludo a Coco Fernández que quedó dirigiendo el canal solo. Sí, sí, sí. Vamos, Coco, aguante. ¿Viste qué bien que está Pablo? Muy bien. ¿Viste qué bien que está? Está fantástico. Mucha gente no se acuerda de que Pablo actuaba. No, los chetos. Pero los chetos, Willy Ruano y Silvia Pesto. Un gran actor. Gané, feliz domingo con Codevilla de conductor. También, en serio, en función. Pero mirá lo que es la generación. Feliz domingo es Silvio. Ah, es Codevilla. No es Silvio, es Codevilla. Bueno, pero pará. No, pero como, perdón, perdón. Después de Silvio no fue Formento. Sí, pero mucho después vino Codevilla. cada uno. Ah, claro. Los rinó. Los rinó. Este que no se hizo nunca más. Pero decime cuál es tu nombre. La ronvió después. La ronvió es un gran conductor, un gran actor. Bueno, lo que te digo es reunión. Viene Pablo, te recibe, te chamulla, Pablo, te chamulla. Pero llega Adrián, viene de dos escenas de Polka de abajo, sale, sube, mira, habla de proyectos, sí, estaría bueno con tal, sí, Pablo, ¿cómo lo ves? Bien, palito, bien, se va a dos escenas, se va a una obra de teatro, no, pero hay momentos donde decís, qué ganas de hacer todo, realmente. Porque también pasa que estamos más grandes y decís, hay tantas ganas, te fascina. ¿Estás bien, Guillermo? El cuello, el cuello, por eso lo giro para un costadito. No, no, para que suene, no suena, que significa que está así agarrado. Tengo una masajista que después te voy a dar. No, mañana me vienen a mí. Terminan siempre bien las galletas, no las masajitas. Este es un final, lindo final. No, ¿entendés lo que te digo? A veces decís, no sé, no sé si te pasa por ahí, tu mujer te dice, Adrián, para un poco, un poco de tiempo libre, te gusta el tiempo libre, lo tenés. Yo tengo mucho tiempo libre, lo que pasa que a veces la gente cree que en el lugar que estoy o las cosas que hago, vivo las 24 horas para eso. Y yo digo como, a mí, yo en lo mío tengo un orden en la cabeza que se me arman las cosas. Así como en otras cosas me decís, por favor, ¿podés ordenar esto acá? Y tardo, puedo tardar entre 20 y 25 minutos. Y yo descubrí, y lo fui perfeccionando, que yo puedo tener cuatro o cinco cosas al mismo tiempo relacionado a lo mío y que no entro en caos. Que eso es lo más importante. Y otra cosa que no hago, yo nunca tengo reuniones ni cosas que duran tres, cuatro horas. Es un toque. No, no, trato de, en las reuniones, de sacarle la zaraza. Vamos directo. Vamos directo. Y eso me ayuda mucho. Sos en la reunión. ¿Concrito? ¿Qué es? No, ¿sabes por qué lo hago? Porque me ayuda y no me desgasta tanto. Claro. Porque a veces tenés en el día, yo arranco, además tengo, es una bendición, a mí me da vergüenza decirlo. Yo arranco a las 10 y media de la mañana a trabajar, 11, y termino a las 6 de la tarde. Y ahí hago todo. Mal, pero lo hago. No, las reuniones, y además sobre todo en el canal hay momentos de mayor intensidad que son, bueno, 40, 50 días, y después ahí, si te va bien o más o menos bien, hay dos meses que estás muy tranquilo porque ya va casi por piloto automático, tenés que ir ordenando. No es tan alocado en ese sentido. Bien. Pero sacar la zaraza a las reuniones no te dejaste en otro sentido. 80% de las reuniones. No, pero no te dejaste en otro sentido, en un sentido más de político y estratégico, si se quiere, de los resultados a los que uno apunta con esa reunión. Depende con quién, cómo. No hay reuniones que yo trato de... Sacarle la zaraza es el preámbulo, hay 10 minutos, 15, otro 20, y la familia. Y a veces me desgasta mucho. Tengo una idea, la banda del Golden Rocket, el hijo de Franchella, el hijo de Harina, el hijo de Suar. Uy, qué lindo. Es más chiquito, Toto. Un poco más chiquito. El chino y... El chino y Nico tienen 23 los dos. Creo que el Ricardo es un poco más grande. Creo. Sí. Pero está, eh. Son divinos, son divinos. El chino es hermoso. Guillermo, tengo una acusación para vos. Upe, no, 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 me mira con los ojitos Guillermo de una ternura. Un enojo, creo representar a muchos, creo representar a muchos, tener la posibilidad de decirlo en la cara. No, no quiere, no quiere hablar. No quiere. No quiere. Ese tema no quiere. Ya sabemos para dónde va. No quiere. Hablemos de temas más fáciles. De la seguridad. Decepciones la palabra, tal vez. A ver. Bañeros 4. No lo puede evitar. Ya sabíamos que no lo puede evitar. ¿Hasta cuál hiciste vos? Un y dos. Un y dos. No, dos. Sí, la una la hiciste, pero eras malo. No, la una no la hice. No, la una no la hice. Uy, que agarré, que agarré. No, 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 los pilotos, la brigada explosiva. La brigada explosiva. Ah, bueno, sí. El pelícano. Exacto, el pelícano. Exactamente. No, vos hiciste Bañeros 2 en la Playa Loca con Emilio. Esa fue. Con Mónica Gonzaga y Patricia Saran. Uy, qué lindo. Mónica Gonzaga y Patricia Saran. Genial. El principio de Colales en la Argentina. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Crees que se hubiera gustado que esté ahora en la 4? Sí, vos, Emilio, sí. Emilio está, Emilio está. Claro. Emilio está, Emilio está, pero Emilio. Pero, perdón, ahí tenemos algo que está bueno para charlar. No está ni Gino tampoco. No está Gino. No está Gino. No está. También uno evoluciona, Cayeta, también uno puede decir, este, no quiero hacer malos bañeros, fue, dejó, dejaste tu marca en muchas cosas. Todas esas películas para chicos, a mí en esa etapa me encantó hacerlas, todas, porque eran películas de verdad. Hizo películas con Cuarón, hizo películas, está en otra etapa también. También yo, con el tiempo, me gustó, todo, todo me ha gustado. Cada etapa de mi vida, las disfruté y las viví intensamente. Esa, de cuatro exterminetos, los bañeros, y todas las brigadas, los pilotos, todo, todo eso. Como programas de televisión, pero después, tenés ganas de hacer otro tipo de programas, otro tipo de cine, otro tipo de teatro, y se me fue dando, de golpe, de pasar a esas, pasaba a las, que también eran hiper populares, como Argentina Nueva York, Papá es un ídolo. Pero después, también cambió esa etapa, y me gustó otra etapa, que vino todo lo otro, Rudy Cursi, El secreto de sus ojos, Los marcianos, El misterio de la felicidad, Corazón de León, Atraco. Son películas que también me han marcado, como los programas de televisión, Hacía los Benvenutos, pero termina siendo el hombre de tu vida, y tantas otras cosas, porque a veces, el otro día me puse a anotar, porque me han pedido, de un lugar que anote cosas de mi vida, y me quedé viendo todo lo que hice, y tanto, tanto, y bueno, y son etapas, y yo creo, pero nunca renegué de nada, al contrario, amé hacer eso, amé hacerlo, pero hoy de verdad, no me siento con él, la tres, mis amigos, Carlos y Luis, me pidieron que vaya, y fui, un cameo, hice ese cameito, pero tampoco, tenía ganas, pero lo hice porque, bueno, porque amo Mar del Plata, porque los quiero a ellos, pero bueno, radica en eso, mi respuesta, ¿sirvió? Sí, no estoy de acuerdo, pero es una decisión tuya. No, pero está bien, es como, me vino un blanco con el programa, que está todos los días en Telefe, como los Simpsons, casados con hijos, casados con hijos, pero es como que a vos, te llevas para ser notero de ese cuceo, y ya fue, ya está, y ya fue, son momentos, está bien, está bien, sigue al aire, en Canal 13, todos los días, con Sigilo, pero son momentos, este, no, 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 la verdad, es que también uno piensa, y pasa, pasa mucho tiempo, y cuando te pones a pensar todas las cosas que hiciste, el momento de Notero, donde lo jodía a Guillermo, con de carne y somo, donde Adrián, ahí lo conocí, hace 17 años, del año, por ejemplo, 95, y parece increíble, o mentira, todas las cosas que pasaron, 19, nunca fui buena matemática, por eso hago esto, pero por ejemplo, Adrián, de eso te quería preguntar, Guillermo contó todo lo que hizo también, vos tenías un hambre, de productor, asesino, tremendo, que te llevó a ser, este poliladro, con eso solamente yo tenía hambre, el resto, el resto, venías del programa con, no, pero no, el productor fue, fue después, lo armé, fue, las ganas de salir adelante, después me encontré con el productor, bueno, pero, 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 las ganas de salir adelante, hicieron que le llevase a, Guillermo, el merchandising, de poliladro, la vista, digo que, no habías hecho, cuando tampoco había productoras, porque fue la primera, por eso te digo, tuviste que salir del momento, porque por este también hacía, Alejandro y Sebastián, también, ya en esa época, sí, estábamos más o menos, ahí empezaba después, cuatro cabezas, todo empezó todo el mismo tiempo, sí, lo que te digo es que, a veces se extraña un poco, tomar contacto con esas ganas, ese hambre que tenías de ahora, obviamente, estás recontra realizado, y pensando el elenco, hablando con cada uno, haciendo el director, tranca, el otro, todos, ¿no? Esa mística que se formó, que es polca, y uno termina convirtiéndose en algo, vos, por ejemplo, las novelas eran de una manera, vos dijiste, voy a cambiar todo, lo voy a hacer tipo cine, y después, se termina convirtiendo en el tremendo monstruo que es polca, que es un poco lo que te pasó, antes extrañas, recuperas esa mística, ir a algo, cómo lo manejas, que tampoco te, es algo que te fue pasando por el éxito, obviamente, convertirte en una empresa gigante. Los golpes fuertes, los timonazos, a nivel personal, no se da todo el tiempo, yo no puedo echarle nafta todo el tiempo, ni siquiera en los hechos creativos, en la vida uno debe tener, hay momentos, tres, cuatro, cinco, lo que trato de mantener ahora, es la rigurosidad, soy bastante riguroso, y el amor, no se me fue el amor, el amor no se me fue, no se me fue el amor, sigo yendo de la misma manera a polca, hablo de la misma manera con los autores, que hace 18 años, con los actores, sufro de la misma manera cuando arranco un programa, no, eso no se me fue, y yo creo que parece un lugar común, seguramente cuando, cuando se me vaya ello, y también, yo también siento que hay un ciclo, de esta manera tan vertiginosa, que yo tengo de producir, que yo hace muchos años, que polca, hace una o dos tiras, un escenario, y seguramente, eso es un momento de la carrera, yo creo que dentro de un par de años, seguramente, ya hay otros, hay muchos, hay muchos, y buenos, yo también, daré lugar, daré lugar en el sentido a mí, me daré un espacio para ir a otro lado, o a dirigir cine, o a hacer cosas más, más chiquitas, o, o no seguir en ese nivel, ese es tuyo, quizás, no estoy hablando muy importante, sigue sonando en teléfono, es increíble, siguen las propuestas, pero yo creo que en algún momento de mi vida, también, veré para, para dónde voy, a dónde voy a, a aterrizar este productor, acá dejaste una marca importantísima, que quedó grabada, que Zuka la debe tener, que lo hablamos en el otro estudio, hace muchos años, que es, a ver, ahí la está buscando Zuka, si, el que dice la palabra no de arranque, hay que limpiarlo, el que dice la palabra no de arranque, hay que limpiarlo, y lo ponemos siempre, porque está muy bueno, porque ustedes dos, por ejemplo, los dos expandieron y salieron de su zona de comodidad, quiero que le digan algo ahora, la gente que está escuchando, de verdad, es motivador, digamos, los dos salieron de, de la zona de comodidad, de decir, y vos eres actor, y de repente, dijiste yo, voy a llevar, tengo esta idea, saliste, lo hiciste, Guillermo también, que laburaba en revista Gente, que estaba de gira, que no sé qué, en un momento también salió de periodista, arriesgar y eso, ¿qué le decís al que está escuchando, qué le dicen cada uno, para no quedarse con esa comodidad, a veces que es, y no voy a dejar esto que tengo en seguro, pero a mí me encantaría hacer otra cosa, ¿no? ¿Cómo se sale? ¿Qué le pasó a cada uno? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo? ¿Qué le dirías a tus hijos? A mí, en forma personal, tenía la convicción, que quería vivir de lo que amaba, que era esto, y sabía que no era sencillo, sabía que era algo, que podía tal vez, lograr entrar en algún programa, o hacer algo, ya sea publicidad, o cualquier cosa, podía, pero después poder vivir de ello, y a mí, me caracterizó mi tenacidad, esta cosa de, de los pibes de hoy en día, de esperar que alguien venga, me dice, ¿sabes qué? Como un mesías, si estoy buscando un tipo, eso es imposible, ese milagro se les da a algunos, pero por lo general, es muy complejo. Hay que elaborar. Yo creo que hay que ser tenaz, constante, en la época mía, tenían posibilidades de entrar a los canales, de ir a buscar trabajo, a ofrecerme, a dejar mis fotos, o yo, por ejemplo, me enteraba cuáles eran los programas que estaban en el aire, cuáles eran los productores, los canales donde estaba, y me acuerdo que una visita periódica semanal, hacían cada programa, una vez, pero era, que ya era medio plomo, este tábano que volvió, pero era de la única manera que yo sentía, que podía tener una... ¿Qué tábano te decía? No, pero yo ya veía la carita, que ya me ven de lejos, como diciendo, ahí viene otra vez, pero claro, pero era una cosa de seguir, y de verdad, tenía muy buena onda, creo que también lo social a mí me ayudaba mucho, 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 tenía buena onda, y digo, dame, dame, si tenés ahí todo, uno, y de verdad, era un tema de búsqueda, sino capaz que se quedaban en la cómoda y llaman siempre a los mismos, entonces me dice, bueno, llámalo, llámalo, y ese sí, cuando me daban esa posibilidad, daba todo, para tener ese ratito, aunque sea con pocas palabras, pero sabía que no pasaba desapercibido, entonces, después, a mí, personalmente tuve la suerte de entrar en una obra que era fuera del circuito comercial, pero que muchos actores, autores y directores la vieron, y esa fue mi carta de presentación, proceso interior. Bien, Kirchner, ¿usted? Varias cosas, a lo largo de los años, siempre es algo recurrente, o en las charlas, o pensar, o en terapia, ¿cómo? Me preguntan, a veces cuando, ocasionalmente me toca dar una charla, que me invitan, que es un rol que, por momentos me halaga, me gusta, desde el punto de vista narcisístico, ¿no? Ir, pero por otro lado, también hay que ser tan cuidadoso, porque la tenacidad, la cultura del trabajo, yo creo mucho, acá yo hablaba antes, el consejo, también cuando, la generación nuestra, ni hablar la de 50, yo siento que a lo mejor a veces, los pibes de 20 y pico, están, no todos, ¿no? pero me parece que los de 38, 40, 45, la cultura del trabajo, levantarse, ir, buscar, es algo que, bueno, esa generación que armamos las productoras, teníamos 30 y pico, bueno, somos esa generación que fuimos para adelante, también, también en ese sentido, hay algo que es, todo es, el trabajo, ir, la tenacidad, y también el factor suerte, ese factor suerte, hay veces, hay veces que la pelota, hay veces que la pelota, match point, match point, muestra, muestra la foto de Baro, pero a veces pasa, estar en el momento, a veces esas cosas, pero eso no es, y en la vida a veces tiene esas injusticias, yo a veces pienso, digo, ¿dónde está ese actor que estoy buscando, que seguro está en la casa? Y, que está, yo sé que está, o él está, yo estoy seguro, y de verdad, que cuando me toca, mucha gente me viene a pedir trabajo, y es un lugar tan incómodo, porque, a veces, yo trato de ser, bueno, sí, no, me gusta, no me gusta, y a veces lo miro, digo, será esto. Pero fue hasta el ángel, ¿no? Hay tipos que son muy buenos actores, y vos ves que algo que vos... Pero también hay muchos casos de gente que sí, le juro que es igual, o mejor que el otro, y nos traspasa la pantalla. ¿Qué es el ángel? Sí, pero, no sé, hay veces también, en el rol mío, cuando hacemos audiciones, en programas que yo participo, donde yo quiero ver, ¿qué es el ángel? ¿qué es el carisma? Hay gente que, qué sé yo, que te dice, ¿cómo te llamas, querido Cayetano? ¿Cómo es? ¿Cómo te llamas? Cayetano. Cayetano, te estoy jodiendo, te estoy diciendo, ¿cómo me llamas? ¿Me podés dar tu nombre y quién te manda? Entonces, capaz que con eso solo... ¿Ya le viste algo? ¿Qué es? ¿Viste? Una piba que capaz que te dice, bueno, pero hay algo desde la pantalla, desde el modo... A mí no te pasó recién. Hay tantos fierros en el medio, que no te puedo ni ver. Pero también en ese sentido... Pero yo, perdóname, yo creo que tiene, o se consta de cuántos actores que decimos, qué talentosos que son, matan en el teatro, pero no pasa algo en la pantalla. Pasó mucho con eso. O no pasa en la tele, o no pasa en el cine, y otros que la descocen en el cine, pero... Que no se aprende eso, ¿no? Se tiene. Yo creo, no sé si es innato, adquirido me da la impresión que no es. Me parece que es más innato. Pero mucho tiene que ver, suerte, talento, la cintura que tengas, también, tiene mucho que ver. Yo también suene, 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 suene. La constancia... Vos tenés cintura. No, que sé, tengo los discos totalmente rotos, no puedo mover. Pero para, respecto a lo que dice Guillermo, para ir a un ejemplo concreto, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo que una actriz que ahora está con Adrián en Polca, pero no te digo que la descubriste vos, porque ya estaba, pero cuando vos la llamaste no era tan conocida, se hizo conocida en Gasoleros, ha trabajado con Guillermo del Hombre de Tuvía, que es Mercedes Morán, que todos la amamos. Sí, ya la conocía, pero no había explotado. no había explotado. Por ejemplo, en ese momento, ¿recordás Gasoleros? Tampoco te imaginabas que iba a ser ese exitado. No, la he dado el señor actor, pero ¿quién lo veía haciendo comedia? Y eso. No, ya había hecho, pero para recordar algo con que... No, pero la verdad es lo que dicen, ese programa, yo lo hablamos muchas veces. ese programa... Tenía... Sí, la dupla, me acuerdo que me he dicho quién. Mató. ¿Por qué? Son esas cosas. No se saben, a veces el de arriba te dice anda, anda y hacelo, porque cuando yo también, me acuerdo que lo iba a hacer Solita Silveira, y Solita no arregló, o se iba a otro canal, no recuerdo bien. ¿Y era el hermano? No, 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 hizo campeón, porque el hermano fue del 2000, 96 contra el 2000. El hermano fue del 98, 98, final del 97, final del 97, sí, no fue tan lejos. Bueno, pero vos que decís eso, simplemente pasa. Y yo dije, me parece que Mecha, ya la vi a Mecha, bueno, es Mecha Morán, tampoco la reporte, era Mecha, es Mecha, es esta actriz, tiene la ángel, es buena, y vamos, también un poquito la inconsciencia, ¿no? Un poco, es decir, perdés esa inconsciencia con los años. yo trato de hablarle todo el tiempo, porque claro, te convertís más en más conservador, después, porque vos decís, a veces voy a buscar, a veces jugó con una línea de cinco. Y dice, sí, a mí me gusta, yo soy muy bilardista. Los laterales, los laterales que pasan. Yo soy muy bilardista. Muy bien, señor, ¿me escuchás? No, pero vos fuiste muy innovador, y claro, eso te hizo chistoso, y por ahí el éxito te convierte más conservador. No se vuelve con el tiempo uno, bilardista, para seguir con el término futbolero, ¿no se va volviendo uno con el tiempo de arriesgar menos? No, depende, hay momentos, hay momentos que digo, con este equipo vamos a salir, vamos a jugar así, y vamos a jugar así, y es parte de la estrategia, de la estrategia que tenés, y sabés qué jugadores tenés, y cómo, no, no, yo me fijo mucho. Tengo 500 mail diciendo, acá está Adrián, ese actor que está buscando. Seguro que está, pero seguro que está, yo lo, a veces no tengo ni el tiempo, ni tampoco, no me gusta la demagogia, y sobre todo no me gusta jugar con la gente, a veces me vienen a ver, y es un lugar tan feo, y decís, te prometo. Yo creo que hay que recuperar algo, que se ha perdido, que, vos te acordás lo que fue el Conservatorio Nacional, o sea, yo, yo sé que hay, como el IUNA, el MAD, yo sé que hay, pero yo creo que debería haber, escuelas integrales de buenos docentes, este, viste, porque los pibes también están bollando, los que estudian teatro, por ejemplo, van los miércoles de 10 a 12, y de golpe están, viste, no saben mucho, no es que están dentro de un lugar. Pero pasa con los periodistas también, pasa con un montón de cosas, que es como un cursito y listo, y vamos, y lo hacemos también. La escuela de periodismo, bueno, cuando yo la transité, ahora no hay eso. Bueno, como siempre, vos estudias comunicación cinco años en la UBA, puede ser un curso de dos años que te hace periodista, y ahí no es la gran formación. Es lo mismo también, depende cada uno, igual yo siento que... Pues la formación es importante. Pero hay, sí, pero ahora hay algo. Porque no todo el acabo, que esto es un fresco, no sabe qué divertido, que se mueve. Bueno, es lo que te voy a decir. Pero no es todo eso. Tienes que tener, no te digo técnicas, que levantes en la copa de una manera determinada, no, 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 estoy hablando de un montón de cosas, de lo que se relaciona a lo interpretativo, que lo podés llevar contigo, o sea, vos mismo tenerlo, y sos un fresco que tenés una autenticidad absoluta, pero capaz que se... Improvisando, te digo que digas lo mismo, pero con un texto, y sos una piedra. Me voy a ir a otro tema, para ir cerrando, pero me voy a ir para otro tema, que es lo que tiene la radio, que trataría de decirse, lo dirían todas las charlas que tenemos sobre tele, que eso es lo que es más difícil en la televisión. Por ejemplo, ahora sentí la charla para otro lado, lo blanqueo, y no hay minuto a minuto, es simplemente uno se deja llevar por el momento, porque te voy a contar cómo funciona mi cabeza. Recién estaba pensando, que por ejemplo, un Guinsoo, había estudiado en el conservatorio, y uno ve ahora a los chicos y dicen, bueno, yo actúo, el chabón había estudiado periodismo, en el conservatorio nacional, de actuación, cuando, por eso te digo, es otra generación, sin embargo, me disparó otro tema, que no tengo muy bien en claro, cuál es, pero ese tema me gustaría hablar con ustedes, es medio bajón, pero es más reflexivo, más profundo, y yo pensaba, y recién pensaba en Guinsoo, porque he hablado con Adriana, Adriana ahí una vez me dijo, vos tenés que hacer un programa con Guinsoo, yo lo vi como un referente, en lo que yo hacía, ojalá pueda llegar a lo que fue Jorge, realmente espectacular, pero digo, a veces, ¿qué pasa con, la vida, uno va pasando en esta vida, y lo ves a Guinsoo, quedan, por lo menos quedan sus programas, sus cosas, a Tato Gore, lo ves, quedan, pero a veces, creo que se trata de ir disfrutando, y no tratar de hacer algo, que uno va disfrutando, y después van quedando como, como un poco eso, me imagino, ¿cuál es la relación de ustedes con eso? con el disfrute, con la muerte, con los miedos, yo con todo, si se como te escuché, porque digo, se dilataba un poquitito, no lo definía, no estaba claro, yo lo definía, yo lo opiné, y dije, uh, ¿por dónde? A cerrarlo. En realidad estaba esperando, que ahí pasara, 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 pasara. Gol de Franchella, gol de Franchella, gol de Franchella, si están sin auriculares, pero gol de Franchella. yo no, no me llevaba bien con el ocio, yo no lo disfrutaba, una época, que de verdad, era todo el tema trabajo, y trabajo, hasta las vacaciones me embolaban, este, yo no sé si era por lograr, por posicionarme, por no perder un lugar, por, me embolé tanto con todo eso, obviamente, con el tiempo, me sentí mejor, más seguro, también el paso de los años, te hace madurar, y yo nada ahora hago, si no es desde el disfrute, no podría subirme a un escenario, todos los días, si no la paso bien, si no tengo un amigo con quien compartir, o una comida, o reírme, o disfrutar, de eso se trata, de eso se trata la vida, de pasarla bien. pero te diste cuenta, las circunstancias, no hace tanto, hace bastantes años, si, por lo menos hace más de 10 años, este, que gracias a Dios, esto si me pasa, pero las circunstancias, cualquiera que escucha esto, dice claro, una vez que resolviste un tema económico, una vez que resolviste, el posicionamiento, si, bueno, no, pero también hay que aprender de otra manera, porque no todo es lo económico, no, pero lo que pasa es que a veces son, yo en ese sentido, y lo entiendo, y debe haber mucha gente que escucha, y dice, ¿qué dice este boludo? Si no solamente lo económico, y es verdad, como también es cierto que a veces en el individuo, no sé si es cultural, si son los mandatos, si es el reflejo de la familia que tuvimos, debe haber mil de ejemplos, y no me quiero meter porque debe haber, pero el tema de, sobre todo en el universo femenino también, pero en el universo masculino, el listo preparado ya a la vida, y buscar determinadas cosas, que uno haga a pie, lo económico está, no lo económico por la abundancia, no lo económico en el sentido de, la seguridad, la tranquilidad, claro, porque yo soy, pero por sobre todas las cosas, un manojo de vulnerabilidad, yo, en ese sentido, hace muchos años, que bueno, también nosotros estamos en una posición, que nos ha ido bien, pero cuando yo veo amigos o gente, o yo mismo, recuerdo a lo mejor ese muchacho, tratando de enganchar esa seguridad, esa seguridad, de tratar, pero yo, a mí me pasa, por ejemplo, con mi profesión, y les debe pasar a ustedes, es muy difícil, yo las vacaciones las disfruto, me gusta, yo de verdad que me rasco mucho los huevos, durante mucho tiempo, la semana muchísimo, más de lo que la gente piensa, porque a mí me gusta mucho no hacer nada, lo que no apago nunca, no termino de apagar nunca la, el radar, no, nunca, el radar, nunca, estar atento, nunca, te relajás, pero siempre dejás un, lo pongo más bajo, perfecto, porque siempre el miedo, y no vuelve, vos seguís con ese miedo, después de todo lo que hiciste igual, sí, sí, por supuesto que sí, miedo quedarse sin laburo, miedo, miedo, eso es un tema del, mío no, no, eso no, para nada, no, pero no, lo del radar puede ser, el miedo de, el radar puede ser, porque a veces, sobre todo en mi profesión, yo, muchos de los programas, son creaciones colectivas, pero arrancan de un disparador, en ese tipo, en ese sentido, es como un ejercicio, y no perder la calle, la sensibilidad, pegándole, con la, con la izquierda, al tenis, y hay algo del ejercicio, de estar conectado, porque yo sé que esto no es para toda la vida, en un momento, queda grabado, en un momento hacia así, y se cortó, yo le pegaba, yo le pegaba tres dedos y entraba, y a veces le pegás y decís, uy que mal le agarré, me pasa con los programas, con los programas que, hay un, hay una receta, entre comillas, para hacer un programa de televisión, vos lo pones, esto con esto, más este tipo, hay diez cosas, después la sensis, ay que feo, que feo salió el bizcocho, yo lo que creo que la, que bajito me salió, me ha pasado, muchas veces, y a veces decís, ahí sí, ahora tiene consistencia, pero la felicidad, me parece que es otra cosa, o sea, yo creo que, que la felicidad, no es por estar posicionado, mi opinión, obviamente, no es por estar posicionado, por la economía, o relajarte, y disfrutar, tiene que ver, con, ese es el mejor consejo, que uno le pueda a los chicos, ojalá que lo logren, este país, no es sencillo, hacer lo que te gusta, únicamente, a partir de ahí, podés tener un departamento, ambiente alquilado, pelearla, un autito, y pelearla, sea actor, abogado, hacer lo que te gusta, bueno, por eso, en ese sentido, nosotros, que nos pasa a todos, más o menos, hacemos lo que nos gusta, y nos fue bien, es muy difícil, poner al nivel, a veces, es difícil, pero tiene que ver, un 15% de la población, que hace lo que le gusta, menos, pero también tiene que ver, por eso hablaba desde los colegios, tiene que hablar también la familia, cada seno familiar como es, el apoyo que tenés, si tenés una vocación general, a provocarla, darle, darle elementos, ayudar, yo, viste, yo, que tuve pibes en la edad escolar, ahora ya no están, tenía siempre, o amigos de los pibes, o de la nena, siempre veía, y me dijeron, que tienen manía, tres pruebas, cuatro pruebas de memoria, y ni saben dónde están, parados, terminan, se recibieron, y qué vas a seguir, ni arquitectura, o tal vez, veterinario, es distinto, sabés, pero también puede ser que uno, no sea bueno en lo que le gusta, no, pero por lo menos, provocar, porque algo, algo tenés, sí, pero no es también de la felicidad, por el éxito, sino por hacer lo que te gusta, es eso, después, obvio, que querés tener una buena posición, pero por sobre todo, hacer lo que amás, y si podés vivir de lo que amás, mucho más, Guillermo, hablé de, hablé de Guinsoo, un homenaje a Castelo, con la pregunta descolgada, pregunta a Castelo, en la inaugura partida, ahora, la última vez que lloró cada uno, yo soy muy llorón, yo soy muy emotivo, con mucha facilidad, no recuerdo puntualmente, lo último, que no es como, tengo que remontarme, pero llorás por cosas, no sé, viendo algo, te emocionas, desde la felicidad, cosas personales, desde la felicidad, cosas que me pasan, ¿qué? el gol de Vieto, el otro día, estoy tan triste, pero sí, me gustó, yo llegué, venía, fui a cenar con Adrián, y con Compe, con Marcos Carnival, con De Vila, y entré al restaurante, y dije, ganó Racine, pero pensé que era como un milagro, porque digo, pero no podía creerlo, tenía todos los mensajes, porque estaba en el teatro, claro, sí, eso me da felicidad, pero no de llorar, pero me ha hecho llorar Racine, por ejemplo, cuando, a mí, entrar a la cancha y ver, la lluvia de papelitos, y lo que pasa, a mí me emociona, por eso soy muy, de emocionarme, ¿a usted le cuesta más? ¿por qué me jodas? ¿te cuesta más? porque te conozco, te conozco, te cuesta más, sí, sí, ¿por qué te cuesta más? ¿podrías hacer llorar? vos decís siempre tener la habilidad, no, Adrián llora como Jerry Maguire, ¿viste? como le dice el negro que cuba a Govins 1, que dice, no voy a llorar, no voy a llorar, llegó tu contrato, me dio 40 puntos, llora, no, no, igualmente, sacate, sacate la cosa, no, porque también tengo, no, el que más llora, es el más sencillo, no, 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 digo, rompamos el mito, porque a veces, no, no, no el llanto como resultado final, es el, se protege mucho, y no quiere decir que no lo sientas, no, lo sensible hablo de llorar, no, no soy, te soltás o te cuesta, bueno, no, si me, por ejemplo, ¿dónde me emocioné? llorar, viste, llorar, llorar, para el llanto, emocionarse y mucho, ¿dónde? la última vez, bueno, con mi hija me pasa, con mi hijo me pasa, en situaciones con amigos, sí, me emociono, el otro día, por ejemplo, situación de gran momento de emoción, en el gol de Román, contra River de tiro libre, de noche, la bombonera explotaba, estaba con mi hijo, mi hijo gritando el gol, verlo, el fanatismo que le generó, te emocionó tu hijo, me vino una lágrima, sí, claro, y después de morir otra lágrima, sí, otra lágrima, ¿ronca me pregunta descolgada? sí, descolgada, va a cerrar, creo que lo filmo a la mierda con el tiempo, el filmo a la mierda, sí, se pone morir y me va, oye, qué mujer, qué mujer de afuera, le darían, le gustaría una noche romántica, de afuera, insisto, para no comprometer, de afuera del conurbán, de afuera del hombre, si querés decir de Argentina, Argentina, pero como, no, de afuera, del exterior, una mujer que si con esta que irá a cenar, una noche romántica, no, no tengo, te juro, yo tampoco, yo tampoco, y qué actriz o actor te gustaría tener en una novela, por ejemplo, podés elegir, de afuera, una participación especial en guapa, lo que actor o actriz, que quieras para una escena, en Mary Street me encantaría, y Mary Street está bien, está bien, no, está muy bien, Guillermo, ¿con qué actor o actriz le gustaría trabajar? Si podés elegir una escena con, de Niro, con Pachino, con un director, de repente, y todos esos que nombrá a Nicholson, no tantos buenos, tan, tan, hay, hay, hay buenos, hay buenos de verdad, europeos también, me gustan mucho, los tanos me gustan a mí, mucho más que los americanos, y porque vos sos medio tanos, la época de Sordi, Toñaz y Manfredi, Gassman y Marcello, no la, la máquina de río, yo la vez pasada, estaba mirando una película, con mi hijo, Tana, y lo vi a Manfredi, que demoraba en dar una respuesta, y, y quería darla, y se intimidaba, y, y, y no podía, entonces, lo llamo a Nicholson, y digo, mira, se la pasaba por atrás, y digo, acá están De Niro, Nicholson, Pachino, pero no le llega ni al 10%, porque es de verdad, ellos, los americanos manejan otra técnica, el Tano, el Tano es todo, todo, todo le pasa de verdad, el americano tiene técnicas, es verdad, todo es de verdad, el llanto, la discusión, y a ellos, los americanos, yo les veo los hilos, los amo, ¿podrías decir, yo a De Niro le veo los hilos? No, de sentido, yo a De Niro le veo los hilos, pero los ve, los ve, vos te vas con una, vos te vas con una cajita, con, con cinco cajitas, de muchos actores, que te gustan de DVD, y los mirás, y los ves, los ves, siempre que son, ok, es decir, a los Tano, a mí me pasa otra cosa, es mi amor hacia ellos, me, es eso, me, si me preguntás mi formación, me basé en el neorrealismo italiano, yo voy a Braeca, vos te consideras, no hay más tiempo, no hay más tiempo, querido, tres, 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 dos, pícaros, sinvergüenza, va a estar en el, Metropolitan City, estrenamos, sí, ¿cuándo estrenas? ¿el martes? Mañana, mañana martes, mañana, exactamente el día 8, fin de semana, ¿cuánto funciona? Bueno, empezamos con público, viernes, sábado, domingo, 11, 12 y 13, esos son los primeros, viernes, sábado y domingo con público, con público, la primera vez que vamos a estar con público, después de miércoles a domingo, después de miércoles a domingo, sábado dos funciones, ¿cuánto dura la obra? La primera vez que es público que garpa, porque yo ayer estuve y soy público, bueno, no tenés razón, por eso la persona pública, la verdad es espectacular, lo felicito, me encanta verlos, de verdad, me encanta verlos, me encantan las charlas, que además el chiste sale muy fácil, pero me encanta charlar un poco más, conocerlos un poco más, siempre, siempre es lindo, y bueno, hay que ir a ver la obra, que sin duda está ese crédito, pero me gusta lo que dice Gaby, que la producción acompaña, no tengo ninguna duda, y la obra también, ¿no? Van a disfrutar, son las dos cosas, nos esperamos, son para una primera salida con vinita, son, para una pareja de 20 años, son para todos, son para todos, ¿está va a venir solo? ¿Eh? ¿Va a venir solo usted? ¿Cómo va a venir solo? No sé, no podía ir como aquí, vamos a comer, vamos, sí, lo vamos a resolver, lo vamos a resolver, ¿sigues yo también no? Señores, 1323, minutos se ha sido Buenos Aires, ahí da para darse, en esta sección, da para darse, 40, 15, 16, un aplauso, se van, Joan y Franchela, vamos a retratarlo, si no, no, vamos a sacar una selfie, vamos a sacar con ellos, no, no, por favor, por favor, da para darse, me encanta esa sección, tu nombre, Adrián Zor, gracias, me encanta, ¿estás escuchando? Perros de la calle,